Una ilusión, una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, así funciona el corazón En vestido y en mis besos, pasé por tu colegio Te informan que te fuiste, como loco te fue a alcanzar Una ilusión que no te encontraba, y eso me preocupaba Para calmar mi ansia, yo te quería llamar Pero no tenía tu número, mi amiga ya me lo dio El bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba, que le di una mirada Con un par de palabritas, tu número me dio Del celular llamaba, y tú no contestabas Luego te puse un bíber y no había conexión Mi única esperanza, es que oye mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches, por favor No, 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 no es amor Escúchame, por favor Lo que tú sientes Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento En tu pensamiento Y quizás tú haces que soy tonto Y frío, y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Te enamoro como otros Con Cristo a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Cuando hubo detalles Te escuchan versión Pura crema y chocolate Compartir y devorarte Llévate a otro mundo En tu mente, corazón Bendita una aventura Hagamos de locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado And tú porệ No es amor, no es amor No es amor No éつ amor No es amor Yeah No es un 없 Hast ins I dans No es amor No es amor No es amor No es un vain No es un ers No es amor No es amor No es un annoying No es amor ¡Gracias!